Lo que está ocurriendo, amigos, aparte de esa dictadura climática, de ese posicionamiento de algunos que se estaban forrando y que lo que pretenden claramente es que ustedes no coman chuletón, ustedes no puedan coger el coche, mientras que ellos puedan coger el Falcon, el Puma y el coche para ir a comprar el pan, pues un poco como lo que pasa en Cuba, amigos. Pues que la gente, la pobre gente, tiene que ir andando al caballo, o en esos camellos, esos camellos que son unos trolebuses sin aire acondicionado donde va la gente ahí aplastada en condiciones infrahumanas, mientras que los jifantes del régimen van en sus coches oficiales y viven a cuerpo de rey. Pues eso es lo que quieren para toda la población. Ellos viven muy bien a cambio de que ustedes vivan muy mal. Pero ¿quién está detrás de todo esto? ¿Quiénes son los jifantes que están detrás de esto? ¿Quién se beneficiaría? ¿Y por qué todos los medios de comunicación, o gran parte de los medios de comunicación, siguen este adoctrinamiento del cambio climático, hasta los anunciantes, todo el cambio climático, todo es cambio climático? Porque si usted lee la siguiente noticia, pues empezarán a entender las cosas. ¿Controla Bill Gates nuestras opiniones? Estos son los medios que han recibido del magnate 319 millones. Dice Main Press News revela que Bill Gates pagó 319 millones a varios grupos de prensa de todo el mundo para controlar la línea editorial e imponer su agenda sobre determinados temas. Al parecer, se obtuvo esta información investigando unas 30.000 donaciones realizadas por la Fundación Bill y Melinda Gates y apareciendo en su base de datos. De hecho, el digital degranó uno a uno los nombres de los medios que se beneficiaron de esta financiación. Entre los medios citados se encuentra la CNN, la NBC, PBS, The Atlantic por Estados Unidos, y en el resto del mundo figuran El País, la BBC, The Guardian, The Financial Times, The Daily Telegraph, de Der Spieger, Ayazira y Le Monde. También los montos han sido revelados. El cargador de Estados Unidos, CNN, recibió 3.600.000 dólares del multimillonario estadounidense, mientras que El País recibió, atención, El País, 3.968.184 millones de dólares. Le Monde habría recibido 4 millones de dólares. La BBC recibió 3 millones y medio. El Spieger se llevó a casa 5 millones y medio de dólares. El medio de Guardian parece haberse llevado el premio gordo, atención, con 12 millones, casi 13 millones de dólares. Señor, mira, ¿quién cogiera esos 13 millones de dólares para poder mantener los medios de comunicación y mantener, lógicamente, una opinión libre, no? Bueno, depende de para qué, porque si al final el dinero es para que usted sea un esclavo del señor Bill Gates y de toda esta tropa de globalistas que lo que quieren es una opinión uniforme en todo el mundo, pues no sé hasta qué punto merecería la pena, ¿no? Yo a mí me apena mucho porque esto que usted comentaba antes con relación al cambio climático, que algunos dicen, ¿no? Quien cuestione o mínimamente diga algo, pues no sé, ya no en contra, sino algún matiz con relación al cambio climático, no al cambio climático, ahora ya no se habla de cambio climático, ahora es la emergencia climática, que es un matiz muy importante, porque el cambio climático, al fin y al cabo, es algo bueno, se produce ahí poco a poco, tal. La emergencia climática significa que, como esto es una emergencia, es decir, el mundo se va a acabar debido a nosotros, que somos los que estamos ensuciando el mundo, entonces hay que tomar medidas drásticas, drásticas, para evitar que la emergencia nos pueda llevar al colapso total, porque el colapso se va a producir de aquí a 2030, seguro, ¿no? El año de la agenda. Entonces, esa es la cuestión, hay que tomar medidas drásticas. ¿Cuáles son las medidas drásticas? Bueno, el señor Bill Gates, por ejemplo, ha venido exhibiendo todo tipo de medidas con relación al cambio climático, las que a él le parecen, por cierto, los mosquitos transgénicos, los espejos que se van a poner en los desiertos para que se pueda devolver la luz del sol al sol de nuevo, y otra serie de medidas, las nuevas centrales nucleares de ultimísima generación, le llaman de sexta generación, ahora casi todo es de sexta generación, como los incendios, le llaman incendios de sexta generación y dicen que son por el cambio climático. Yo digo que no, puede haber que efectivamente, a ver, a lo largo del tiempo... Un incendio no puede ser por el cambio climático, porque para que algo darda tiene que haber 100 grados. Como hay gente que ha demostrado, el problema que tenemos ahora con los incendios, no solamente en España, sino en el mundo, aparte de que la temperatura de la Tierra efectivamente haya subido, como decía don Pedro Luis, pues un grado o grado y medio en todo ese monto de años, hay una cosa que es fundamental, que es que como los montes se dejan absolutamente salvajes, no hay pastoreo, no hay ganadería, no se hace trabajo en el monte, al final efectivamente ahí hay una cantidad de arbustos y de todo tipo de maleza que cuando llegan los veranos y efectivamente se desencadena un incendio, eso es sexta generación, porque eso es gasolina y eso prende como no ha prendido nunca. Entonces, parte del problema viene dado justamente también por esas políticas que vienen dadas por esta gente que son urbanitas ecologistas y que desde las grandes ciudades pretenden decirle, por ejemplo, a la gente que vive en el campo como tienen que cuidar los campos, y es no haciendo nada, dejándolos ahí sin que exista ningún tipo de actividad humana, como siempre ha habido. Bueno, lo que quería decir, la emergencia climática es esa, y esto es una religión que efectivamente se está trasladando, como ya ocurrió durante todo el tiempo de la pandemia, es decir, usted no podía decir nada mínimamente en contra de lo que era la verdad establecida oficial, porque como dijera algo mínimamente en contra, usted era un negacionista, un conspiranoico. No, mire, ¿por qué no establecemos un debate sobre las cosas importantes y tenemos que tragarnos exactamente lo que nos dicen desde determinados medios que ahora como se ve, según estas informaciones que usted está trasladando, están subvencionados, por decirlo de una forma suave, están subvencionados. Están apoyados por la Agenda 2030. Claro, pues entonces aquí todo, si es que lo que tenemos que darnos cuenta es que todo forma parte de lo mismo. Esto es una agenda, que el fondo de la cuestión es la agenda transhumanista, es la conexión del hombre con la máquina, con la nube, por eso nos quieren hacer transhumanos, y todo lo demás va encaminado a llegar a ese punto. Por eso hay que generar un gran colapso para que se produzca el reseteo que dice el Foro Económico Mundial, porque si reseteamos, el mundo se apaga y se resetea con muchos problemas. Por supuesto con una pandemia, por supuesto con un cambio climático que es emergencia climática, por supuesto con una guerra que serán varias y con una situación de extremado peligro económico por la inflación y por la crisis energética, etcétera, etcétera, hasta que lleguemos a un colapso tal que se produce el reseteo y entonces entramos en este mundo nuevo que el señor Bill Gates, el señor Soros, el Foro Económico Mundial quieren instaurar y que es la Agenda Transhumanista 2030.